Hay que ver lo que le están enseñando a los niños en la escuela profesional, es que se los cura, ¿no? Que no que me llegue el otro día mi niño, que él tiene derecho a ser libre, pues no te jodes. La experiencia de la Zafa se dio en una época en la que había en este país una dictadura. En el Pozo María Luisa. En el Pozo María Luisa. Llegábamos a un bar, desenchufábamos el partido de fútbol o lo que fuera, y comunicábamos a la gente lo que había. Estamos en tal sitio, estamos cortando la carretera y necesitamos gente. Si aquí no hay mina, nos vamos todos al garajo. Será duro lo que digo, pero tenemos máquinas, tenemos explosivos. La lucha es así, lo delante es dedicar a escribir artículos. Sin problema, que no vamos a tener bronca, vete. Y nosotros nos quedamos con la empresa. En el ser humano no somos tan perfectos como para luchar todos los días, a todas las horas, por algo que no es mío. El objetivo de los trabajadores no es el control de los medios de producción, que es lo que me está diciendo. Que ahora que se llega a controlar los medios de producción, esto no puede ser... Tú no eres marxista, no entiendo nada ya, ¿no? Santa Bárbara, bendita. Santa Bárbara, bendita. Patrona de los mineros, mirá, 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 como vendo yo. Patrona de los mineros, mirá, 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 marusiña, mirá, mirá, como vendo yo.